¿Cómo están Gunners? Bienvenidos a Arsenal Interactivo, mi nombre es Gianfranco Velletich, estás en otra edición más de las noticias Gunners y ya se va sintiendo el mercado de fichajes y por supuesto los clubes vendedores también sienten que vienen por sus jugadores y uno de ellos es el director deportivo del Brentford y estará ahora quien estuvo hablando de Ivan Tone y estaremos comentándola también se pronunció Fabricio Romano sobre Eddie Enquetía y tienes también por supuesto nuestro informe del día de ayer pero lo podrás ver después de este vídeo de las noticias Gunners donde tenemos mucha información para compartir con ustedes antes los invitamos a suscribirse a este canal que es totalmente gratis y también pueden dejar un me gusta y participar de los comentarios ya estaremos respondiendo a sus comentarios que dejaron el día de ayer en el otro vídeo en el que estemos compartiendo el análisis de las posibles llegadas o intereses del Arsenal para este mercado de fichajes de enero pero de eso hablamos en un rato más y también puedes hacerte miembro del canal y puedes apoyarnos este paquete más económico ya nos estás dando la mano, arrancamos y bueno cómo no arrancar con la primera noticia del día de hoy que es la efemérides cuando Mikel Arteta llegara a dirigir el Arsenal Football Club como en calidad de entrenador hoy por hoy es manager, fue ascendido inmediatamente casi al año de... antes del año, antes de cumplir el año fue ascendido al rol de manager es decir una especie de director por encima de muchas otras áreas como más o menos lo era Arsene Wenger no en el área de fichajes porque ahí sí entró la figura del director deportivo que no existía tanto en la época de apogeo de Arsene Wenger por eso es que Mikel Arteta como dicen algunos comentarios llegó a prender las luces del Emirates que Arsene Wenger construyó un momento bastante crítico para toda la comunidad de Arsenal y como no, nosotros la vivimos cuando estábamos en el canal los inicios de esta comunidad, no fue fácil llevar las antipatías hacia el técnico que ya habían pasado de la crítica hacia el odio, hacia la falta de respeto y por supuesto lo pudimos evidenciar todos en ese documental Olor Nuffin que luego llegara y eso fue ya dos temporadas después no fueron tiempos fáciles para Mikel Arteta porque le costó mucho volver a encaminar a este club que estaba completamente desorientado totalmente administrado por personajes que no correspondían que no estaban a la altura del Arsenal y que no querían hacer las cosas bien por el Arsenal directivos, exjugadores y bueno, muchas personas también como los superagentes era un desastre nuestro club como bien sabemos y llega Mikel Arteta después de la salida de una Yemery una salida digamos que merecida por en cuanto a los resultados pero también después de conocer todo lo que sucedía en la interna fue muy injusto el trato que le dieron a Unai Yemery sin embargo pasaron los años y ahora estamos disfrutando de un gran momento Mikel Arteta está peleando por títulos por segunda temporada consecutiva títulos importantes como es nada más y nada menos la Premier League hoy por hoy estamos en primer lugar con la posibilidad de asentarnos aún más y llegar a una segunda Navidad consecutiva como líderes del torneo ojalá que pueda darse en todo caso Mikel Arteta empezó con un partido contra el Bournemouth y ahora le tocará jugar contra el Liverpool nada más y nada menos que las cosas son un poco diferentes contra el Liverpool y en Anfield y ya de eso estaremos hablando en nuestra previa hay mucha especulación, hay mucha ansiedad hay muchas cosas que informar sobre el presente de Liverpool y por supuesto lo estaremos analizando también bueno, cuatro años de Mikel Arteta y nada más contento, nada más que contento yo de su llegada y sobre todo de su asentamiento y que haya podido establecer las bases que necesitaba para recuperar a nuestro Arsenal bien por Mikel Arteta, ojalá que este año se le dé vamos a hablar ahora de uno de sus asistentes una de las personas más importantes dentro del staff técnico de Mikel Arteta y este es Nicolás Llober porque ha habido un análisis bastante interesante que han compartido en The Athletic donde señala, es un análisis, una entrevista bastante larga y extensa donde señalan varios aspectos la forma en que conoció a Mikel Arteta la forma en que Mikel Arteta lo estoqueaba, lo espiaba lo acechaba para ficharlo cuando formaba parte del staff del Brentford le llamaba mucho la atención lo que estaba haciendo Nicolás Llober y bueno, finalmente llega al Manchester City luego se lo trae del Manchester City y termina siendo una pieza importantísima yo tuve la oportunidad de verlo ya dos veces en persona una más cerca inclusive y está completamente metido en el partido salta, reacciona, está metidísimo no permite que se pase ni un solo detalle al momento de cobrar un saque de banda o sea, estamos hablando de un nivel de intensidad altísimo al cual está sometido este Arsenal y está muy a la altura Nicolás Llober que seguramente en algún momento querrá hacer sus propios números, su propia historia al mando de algún club ojalá que sea después de que nos dé triunfo miren esta estadística, este dato nomás acerca de rescato de este artículo de The Athletic donde el Arsenal es el equipo que ha sido más eficiente desde los tiros de balón parado jugadas de balón parado llámese corners o tiros libres y por cada 100 tenemos un promedio de 5.5 jugadas que terminan en gol por encima del Liverpool, del Manchester City que estará molesto porque nos llevamos al suyo pero mantienen aún así su efectividad en jugadas a balón parado más atrás están los Spurs miren quienes están en el último puesto el Brighton y el Manchester United increíble teniendo tanto o tanto dinero el Manchester United para poder invertir en estas áreas no poder hacerlo y bueno eso es lo que dicta el fútbol moderno al cual muchos románticos del fútbol están dispuestos a combatir inútilmente porque este es el futuro del fútbol ¿qué futuro? este es el presente del fútbol están analizando ya este tipo de detalles ante equipos que se te cierran de la forma en la que se cierran hoy por hoy clubes no solamente pequeños sino también grandes estamos viendo la forma en la que son capaces de jugar clubes como el Atlético Madrid en España clubes como el mismo el mismo el mismo Newcastle que es un club grande por más que no querramos aceptarlo es un club grande que fue comprado por unos socios bastante ricos no tiene ningún problema en tirarse atrás este es ya un poco la estrategia o hace un poco Antonio Conte es independiente a la grandeza de un club o no ya la estrategia y en una liga como la inglesa los balones parados han sido muy importantes por eso muy contento con el impacto de Nicolas Giover y con su llegada por supuesto ha sido muy determinante pasamos ahora a hablar de Granit Xhaka quien el día de ayer confirmó que se va a tener un reencuentro con los Gunners después de su despedida la cual no fue con una salida entre aplausos un momento un partido especial para él sino simplemente un último partido sin saber si iba a renovar si se iba a quedar o se iba a ir había una alta especulación de que iba a salir pero no estaba confirmado hasta el último encuentro de la temporada anterior y anotó metió su gol contra el Wolverhampton y todo fue muy bonito pero no había la certeza de que el jugador se iba a quedar o se iba a ir del Arsenal ya luego se tuvo que separar sus caminos y se termina yendo al Bayern Leverkusen tienen la entrevista la hemos compartido ahí en varios fragmentos en nuestras redes sociales síganos en Twitter síganos en Instagram síganos en TikTok también y lean nuestras historias en la pestaña comunidad de Arsenal Interactivo aquí en el canal de YouTube también están compartidas todas las historias que tenemos y bueno Granit Xhaka confiesa dentro de algunos detalles de esta entrevista que su esposa según él comenta había querido quedarse en Londres sin embargo les explicó bien el plan cuál era el plan para cada uno de ellos no solamente a los futbolistas como Mikel Arteta como Pep Guardiola así te da tu plan de trabajo se los dio a sus hijas y también a su esposa y al entorno familiar más cercano por supuesto porque Londres es una ciudad muy bonita y yo ya quisiera de una vez demostrar confirmarlo porque acá al rato hablan de Londres Londres yo siempre hablo no más hablo hablo pero aún no tengo el placer de ir hacia las tierras donde está nuestro querido Arsenal y bueno eso respecto a sus partidas también habló sobre Kai Havers un poco que recordando la forma en la cual era tratado desde el principio y más adelante y la forma como termina ganándose a la hinchada después recuerdo un poco el trato que le dio el club habla del club no habla necesariamente de Mikel Arteta sino todo lo contrario un poco recordando esos incidentes y ya sabemos ya que esa herida para algunos está cerrada ya completamente pasó la página para otros no para otros simplemente es imperdonable lo que hizo en todo caso ya pasó mucho tiempo desde aquel momento y vamos a tener el 28 de diciembre a Granit Xhaka en el estadio del Emirates cuando nos enfrentamos al West Ham cuando recibamos al West Ham United bueno ojalá que sea que dé la suerte pues Granit que dé la suerte está aburrido pues en Alemania no hay partidos así que se va a Londres para cerrar algunos capítulos que no puedo cerrar porque ya saben cuando uno ficha por un club y se va a otro país es chao te vas para otro país y te llevas a tu familia y es así entonces ha venido seguramente a terminar de empacar sus cosas que se yo las habrá dejado ahí en un trastero y le habrá dejado encargada la cunita la habrá dejado la cuna la dejó encargada ahí donde la donde la amiga donde la amiga bueno hablemos de Eddie en Quetía porque Fabricio Romano fue consultado sobre el futuro del jugador inglés y nosotros el día de ayer lo comentamos en un informe bastante bastante este no extenso sino bastante conciso con las cosas bastante claras con la información real respecto al futuro de este jugador a diferencia de muchos medios que han estado sacando el humo de que el Arsenal está interesado en venderlo y que le han puesto un valor de 30 millones lo que dice Fabricio Romano es la información muy similar a la que nosotros tenemos y es que el jugador y el club no quieren separar sus caminos Mikel Arteta está bastante contento con el jugador y de hecho estaría más que en agrado de quedarse con él hasta el final de la temporada además de que no estamos largos en plantilla en el ataque lo de Gabriel Jesús es una incógnita no sabemos si nos va a durar todo el resto de la temporada sobre todo después de la intervención quirúrgica que tuvo en la anterior y el proceso de sanación parece haber sido bueno pero tuvo este pequeño problema cuando hubo esta infección ojalá que no pase nada más al resto de la temporada porque necesitamos de todos nuestros delanteros y por supuesto no está hoy por hoy Eddie Enquetía en el mercado de venta por más que haya estos informes de que quieren comprarlo el día de ayer ahí al final de este video le compartimos el enlace para que vean exactamente lo que sabemos de Eddie Enquetía con mucho más detalles de los que dio el mismo Fabricio Romano porque ya sabes nosotros estamos 100% informados de lo que pasa en nuestro arsenal con información confiable por supuesto Fabricio Romano es uno más uno más del montón bueno vamos a hablar ahora de Ivan Toni esta sí es información 100% confiable a más no poder porque viene directamente las fuentes del Brentford fuentes oficiales son mejor dicho las que confirman que el precio de Ivan Toni va a estar por las nubes que es lo que dijo el director deportivo del Brentford ahora paso a comentarles bueno lo que dijo el director deportivo del Brentford respecto al futuro de Ivan Toni el señor Lee Dykes dijo veo a Toni entrenando y es un gran jugador parece que nunca estuvo fuera hay una verdadera ambición en él puedo ver en sus ojos que será mejor que nunca y realmente lo creo dice naturalmente en enero habrá mucho interés en Ivan y si hay interés tal vez llegue muy pronto el momento en que se mude a otro club pero tendrán que pagar una tarifa de transferencia decente por no decir alta para adquirir sus servicios porque tiene talento en otra parte de la entrevista menciona que lo considera entre los delanteros top de Europa y que en Inglaterra fue el tercer goleador de la temporada pasada y precisamente hoy por hoy sus goles deberían estar bastante cotizados y lo considera entre los 5 mejores delanteros del mundo en la actualidad lo es no lo es así es como están marketeando a Ivan Toni desde el Brentford el jugador no va a salir por 40 millones por 30 millones la opción de sesión no es una alternativa en lo absoluto para el Brentford en este mercado ni siquiera una opción con opción u obligación de compra al final del torneo debido a que cuenta con bajas la única opción de salida sería que le entreguen un delantero de intercambio y ahí es donde la gente mete a Eden Ketia pero lo cierto es que el jugador Eden Ketia no tiene interés ahora mismo de abandonar todo lo que está peleando con el Arsenal por ir a competir con el Brentford por más minutos garantizados que tenga de hecho vamos a hacer un informe con estos jugadores que por lo visto han sido un poco menospreciados en su aporte en todo lo que va de la temporada pues bien esto es lo que sabemos de Ivan Toni vamos a hacer el informe más completo porque ahí mencionaremos lo de Dominic Solán que lo da Ivan Toni o Simen con todos los detalles que necesitas respecto a las posibles llegadas o no llegadas del mercado antes de que abra este mercado de fichajes para que ustedes puedan estar advertidos y no entren en esta ola de rumores que evidentemente van a empezar a surgir o que ya empezaron a surgir en las redes sociales la idea acá no es decirte lo que queremos sino lo que sabemos de lo que nos hemos informado respecto a nuestro querido Arsenal y bueno vamos a hablar de algunas noticias cortitas porque ha habido noticias importantes para compartir en el mundo Arsenal como por ejemplo un nuevo auspiciador ya ahí está la plata para Tonei para Ozymen tráemelo ya mismo vamos a ver de qué se trata bueno bueno ahí vamos leyendo algunas noticias ganas que hemos seleccionado para ustedes para nuestro querido público dice aquí no las tienen en nuestras redes sociales ZC Robert es el nuevo patrocinador de la Arsenal sponsor fabricante neumáticos chino y su vicepresidente Henry Shen intercambió regalos con vinagio decía qué cosa es esa es un papel higiénico un rollo papel higiénico que es un mini estadio y dije pero no el techo no es rojo no entendía bien que era era una llantita era una rueda era una rueda del nuevo patrocinador ojalá que sea este si real se acuerdan que una vez apareció un chino nos contratamos a un chino perdón hicimos un contrato con un representante falso no era no oficial que ni oficial era un delincuente que se encargaba de cerrar acuerdos este millonarios con el arsenal y el arsenal supuestamente tenía negocios con la empresa este de shanguei esta de autos lifan algo así y resulta que no no teníamos nada cuidado arsenal cuidado cuando firmas tus documentos vamos con otra nota para hablar del cazatalentos que ha llegado al arsenal bueno porque según de atletic paulo sabier cazatalentos del real madrid dejó su puesto para unirse a los gunners antes de esta ventana de transferencias en enero ajá todo lo que iba a ir al real madrid ahora se viene para acá así de fácil ser el hombre principal de los gunners ahí en brasil y de sudamérica en general pues ahí tienen una información que es relevante por supuesto porque muchos piensan que el arsenal no tiene los ojos puestos en sudamérica claro que los tiene lamentablemente no han llegado los que esperemos no han salido los talentos que el arsenal le convencieran para llevarlo más lejos de habla hispana por lo menos porque de brasil claro que llega este San Heibold el nuevo manager del departamento de préstamos del arsenal tiene experiencia como analista en partidos y está en el club desde 2014 y estuvo también involucrado en la academia viene desde las academias se unió a Harry Redknapp y ahora que Redknapp deja el puesto lo va a ocupar él así que tiene la experiencia suficiente en el cargo en un equipo en un club como el arsenal que tiene mucho trabajo en las ventanas de transferencias en cuanto a cedidos tenemos a Nuno Tavares tenemos a Marquinhos tenemos a varios jugadores como Sam Bilokonga pero también de la academia tenemos aún más así que es muy importante este puesto y ojalá que le vaya muy bien a Sam Heibold y bueno sigamos ahora vamos a comentar sobre Bukayo Saka que no le gusta mencionar mucho la obra social que hace y me parece muy bien pero igual aquí lo comentamos un poquito Bukayo Saka donó 50 refugios para los afectados de aquel terremoto en Marruecos en el mes de septiembre destruyó gran parte de este de varios poblados no solamente de la ciudad sino de varios poblados fue un terremoto bastante terrible el que dejó azotado azotando a Marruecos y bueno ha construido 50 refugios de estos tipos container y está también con una asociación está regalando muchas operaciones está haciendo mucho trabajo social Bukayo Saka y esto no podemos nada más que estar contentos por el gesto humano que tiene Bukayo Saka haciendo con su dinero lo que él mejor le considera que debe hacer jugar videojuegos y regalarlo o donarlo a buenas causas grande Bukayo nada estar saliendo con la novia nada Bukayo bueno Alexis no Sánchez está de cumpleaños creo que ayer antes de ayer está de cumpleaños el jugador Alexis McAllister según se informa dicen que no estará disponible para jugar el próximo partido este sábado donde se podría definir el primer puesto navideño claro que si no no se podría no donde se define el primer puesto navideño porque el Aston Villa puede proponer ser el primero pero finalmente se define en este Liverpool vs Arsenal en Anfield y no estará Alexis McAllister y le traemos por supuesto toda la información que necesitan más adelante y bueno para cerrar no quería pasar por alto hablar de este sinvergüenza desgraciado crápula es un innombrable ya lo de Bruno Guimaraes que clase Roll Royce es ese que se hagan cargo esos vendedores de humo esos vendedores de hype por favor de Bruno Guimaraes porque puede tener mucho talento pero es un asco de persona de verdad la forma en la cual se maneja en el campo de juego es como se debe manejar en su vida también que cosa o que es un personaje el que ha montado Bruno Guimaraes en todo caso si es un personaje el que ha montado pues es un personaje asqueroso que no puede ser del disfrute de nadie al menos creo yo desde el lado de los Gunners muchos lo querían no sé si se mantienen firmen eso es lo que necesita el Arsenal yo creo que no y sobre todo teniendo a Declan Rice viendo como lo hace sin cometer faltas sin deslealtad y siendo una máquina absoluta y un líder real obviamente creo que lo de Guimaraes ya muchos se les debe haber quitado las ganas de traerlo al Arsenal en algún momento ayer estuvimos transmitiendo el partido con Mike y en el último minuto lo termina remontando lo termina remontando Mudrik con un empate y luego lo termina la remontada con una ejecución de penales donde Petrovic estuvo muy bien y Tripier estuvo terrible en la tarde noche de ayer su ingreso fue simplemente para ayudar a la eliminación del Newcastle en todo caso así está pasaron a semifinales los del Chelsea lo celebraron como si hubiera sido un título mundial bien por ahí por los hinchas del Chelsea que en eso están pues en eso están hoy por hoy y ¿quién soy yo para criticarles? la cara boca pues tampoco te pases a semifinales da risita da risita pero es porque estamos en una mejor situación ya me vería yo años atrás hace cuatro años cuando Arteta recién llegaba sin ganas ni de ni de ver partidos a veces pero igual ahí siempre al pie del cañón y bueno aquí cerramos la información si llegaste al final es porque te ha gustado has estado siguiendo el contenido y te invitamos a ver más de nuestros videos aquí en Arsenal Interactivo nuestros podcasts nuestros directos y por supuesto el fin de semana también tenemos partido en vivo y tienes también otro canal donde hablamos de la Premier League se llama Premier Interactiva y puedes encontrarlo en YouTube es muy fácil de hacerlo ahora finalmente te dejo el video que te decía aquí está el video que te decía para que puedas verlo donde informamos sobre toda la situación de algunos jugadores en este mercado de fichajes en cuanto a las salidas luego vamos con las llegadas pero ahora cerramos este video chao chao gracias